¡Otra cita! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me lo oigo! ¡Porque no se ve en el mar! ¡Me quiero! ¡Me escuchas a ustedes! ¡Porque no se ve en el mar! 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 ¡Vamos! ¡Porque no se ve en el mar! ¡Porque no se ve en el mar! ¡Hola! ¡No pregamos también! ¡Hay que nos espera aún! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Enfermito yo me vi en un sitio me curé Le dio más de aceite y coca, ¡qué buenas horas pasé! ¡Viva el buen rock! ¡Viva las copas! ¡Viva las niñas del seis de copas! ¡Viva el buen rock! ¡Viva las copas! ¡Viva las niñas del seis de copas! No pensaba fuera así, tan pronto mi curación Son las niñas del seis de copas, maestras de sanación ¡Viva el buen rock! ¡Viva las copas! ¡Viva las niñas del seis de copas! ¡Viva el buen rock! ¡Viva las copas! ¡Viva las niñas del seis de copas! En Bergueta se bañaba, allá que no olvido yo La niña del Sey de Copa, con ligueros y rojo ¡Viva el buen rojo! ¡Viva las copas! ¡Viva el tampón! ¡Viva el tampón! Buenas tardes, saludos cordiales de Agustín Cabrera Que te habla desde aquí, desde la campana de San Gregorio Donde en breves instantes va a dar comienzo La gran romería ofrenda en honor al patrón De esta ciudad de Tel de San Juan Bautista Con nosotros tenemos a don Daniel Martín Y mis primeras palabras es felicitarle Porque se recupera el recorrido del año 2011, don Daniel Sí, claro, de nuevo recuperamos este recorrido El recorrido no solo lo hacemos desde la concejalía Sino atendiendo las demandas de los grupos Y los grupos nos pedían este recorrido Porque además lo disfrutamos más y lo pasamos mejor, ¿no? Una romería que la estamos viendo fantástica en este momento de inicio Sí, sí, y además la gente lo está pasando muy bien El tiempo acompaña Es verdad que desearíamos un verano, ¿no? Como un verano por el tiempo en que estamos Pero bueno, que está bien, bien, bien Sinceramente, en estos tiempos difíciles que nos toca vivir Se sigue celebrando fiestas ya más buenas Tiempo de Esturía y don Daniel Bueno, las fiestas son un momento de compartir, de encuentro Y yo creo que para eso estamos siempre, ¿no? Los vecinos siempre quieren encontrarse Pasarlo bien, divertirse Y por eso son las fiestas Y como está viendo estas fiestas que ya iniciaron Sin duda alguna, ¿eh? Con un magnífico pregón, ¿eh? Un magnífico pregón Que hemos retrocedido en nuestra mente Porque don Antonio Serpa lo hizo retrocederla Para un poco escuchar la historia de don Daniel Sí, yo creo que fue no solo la parte histórica Sino que además fue un pregón muy actual Que yo creo que fue lo que le hizo al pregón extraordinario Y para mí de los mejores pregones Sin desmerecer a los otros pregoneros Últimos que he escuchado, ¿no? Porque fue un pregón Donde fue capaz de, desde la historia Llegar a la realidad Y ponernos los pies en el suelo Magnífico el pregón Aprovecho Háblame un poco de las fiestas de todos Y cada uno de los barrios de esta ciudad Desde el de don Daniel No, complicado Porque somos 65, 67 barrios Y no sé cuántas fiestas, ¿no? De verdad que el esfuerzo de los vecinos Por celebrar las fiestas es inmensos Sabemos que desde la parte institucional y municipal La ayuda que ofrecemos cada vez es más justa Y las comisiones de fiestas Y los patronatos Pues hacen un esfuerzo tremendo Para que, como decía antes Los vecinos se sigan encontrando En torno a su fiesta, ¿no? Y es lo que hay que hacer Es lo que hay que hacer Le deseamos mucha suerte La suerte del concejal Es la suerte de todos Y cada uno de los habitantes De esta ciudad de Telde En el tema de efectividad A mí, yo lo prefiero hacerlo al revés Mi suerte es la suerte de todos, ¿no? Si todos están bien Significa que yo pertenezco Dentro de esa totalidad De ese todo, ¿no? Muchas gracias Y viva Telde Y su fiesta Gracias, muchas gracias a ustedes Gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias A la media vuelta Vamos a bailar A mí me ha ido bien A Dios le doy la gracia Que tengo preparada La calabaza Y a la media vuelta Vamos a bailar ¡A la media vuelta y vamos a bailar! ¡Cuando me dejo a darme es de esta tarde! ¡Que me estoy dudando para posarte! ¡Si me estás dudando, vuélvete a vestir! ¡Pasate más, dos rato, paso yo por ti! ¡Yo paso para adelante, dos pasos para atrás! ¡A la media vuelta y vamos a empezar! ¡Yo paso para adelante, dos pasos para atrás! ¡A la media vuelta y vamos a bailar! ¡Si me vas a amar un rato, me lo perdona! ¡Que me vas a dar la dueña de mi persona! ¡Si me vas a ser la dueña de mi persona! ¡Apenas caídas ni un beso, blanca, palomar! ¡Yo paso para adelante, dos pasos para atrás! ¡A la media vuelta y vamos a empezar! ¡Yo paso para adelante, dos pasos para atrás! ¡A la media vuelta y vamos a empezar! ¡A la media vuelta y vamos a bailar! ¡A la media vuelta y vamos a bailar! ¡Yo paso para adelante, dos pasos para atrás! ¡A la media vuelta y vamos a empezar! ¡Yo paso para adelante, dos pasos para atrás! ¡Yo paso para adelante, dos pasos para atrás! ¡Yo paso para adelante, dos pasos para atrás! En su cabeza dos ropitas y un clave Si tú me quieres, yo también te querré Los dos muchachos felices vamos a hacer Si tú me quieres, yo también te querré Los dos muchachos felices vamos a hacer Pero hay sí, sí, el amor y la mujer Son dos cadenas que no se pueden romper Pero hay sí, sí, el amor y la mujer Son dos cadenas que no se pueden romper Te paso para adelante, te paso para atrás Te paso para un lado y para el otro no te van Te paso para adelante, te paso para atrás Te paso para un lado y para el otro no te van Señores bailadores no pierdan el compás Porque tú me quieres, yo también te voy a terminar Te paso para un lado y para el otro no te van Te paso para atrás, te paso para atrás, te paso para atrás Y te paso para atrás, te paso para atrás Y te paso para atrás, te paso para atrás, te paso para atrás En esta tarde callando este luna, ya were de tuna venimos a rondar Los estudiantes que somos la manda, en esta noche te queremos cantar. Se va, se va, se va, la estudiatina ya se va, se va, se va, se va, se va, la estudiatina ya se va. Se va, se va, se va, se va, se va, se va y no vuelve más. Se va, se va, se va, la estudiatina ya se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, la estudiatina ya se va. Se va, se va, se va, la estudiatina ya se va. Se va, se va, se va, se va, se va, se va y no vuelve más. Se va, se va, se va, la suya fina ya se va. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, 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 se va. Si te ha ido bien a yo la tuve, te he hecho preparada la calabaza. Esa calabacita yo no la quiero, porque dice que tiene el amor en tu voz. No paso para el cielo, 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 no paso para el cielo. No paso para el cielo, 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 no Música 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 Si no hay agua ni el río, tirate al mar, yo no me tiro al mar, tirate tú. Si no hay agua ni el río, tirate tú, si no hay agua ni el río, yo no te ahoga tú. Cuando amada tiene el cambio, y cuando tiene la nieve, y cuando tiene la cama, donde mi moreno duerme. Cuando amada tiene el cambio, y cuando tiene la nieve, y cuando tiene la nieve. Si no hay agua ni el río, tirate al mar, yo no me tiro al mar, tirate tú. A partir de aquí no hay agua ni el río, tirate, tal cosa. Med asko se despierta el mar, y cuando de aquí no hay agua ni el río, El amor de Dios, tu amor de Dios, el baile de la preventiva, un amor de Dios. El amor de Dios, que está de lo bailar, sobe en la canalla con cariño, la goza con cariño, La cabeza con paz, el palabo está con paz, que caería de la avenida y que todo lo va a ir. La cabeza con paz, el palabo está con paz. La cabeza con paz, el palabo está con paz. La cabeza con paz, el palabo está con paz. La cabeza con paz. La cabeza con paz, el palabo está con paz. La cabeza con paz, el palabo está con paz. La cabeza con paz, el palabo está con paz. La cabeza con paz. La cabeza con paz, el palabo está con paz. La cabeza 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 con paz. ¡Venga! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! Y un grupo de buena gente Una guitarra y un timbre Y se forma el tendente Y se forma el tendente Un grupo de buena gente ¡Venga, vale! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vale! 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 El que queda, que lo pilla, que lo pilla, que lo pilla. La bumbura está en el suelo, mamá, no puedo con ella, me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella, es que no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella, muchacha que se rompió, su cumburita de barro, fue pero que la rompió, que me instigui en llamarlo. Muchacha que se rompió, su cumburita de barro, fue pero que la rompió, que me instigui en llamarlo. La bumbura está en el suelo, mamá, no puedo con ella, es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Adivina mi nombre, adivina, adivina mi nombre por Dios Adivina mi nombre, adivina mi nombre de amor Adivina mi nombre, adivina mi nombre por Dios Adivina que te quiero yo Si te quieres te quiero morena Y de pronto iremos los dos Si te quieres te quiero morena Y de pronto iremos los dos Y de pronto iremos los dos Con las gracias te tengo preparada la calabaza Y saca la vacita yo no la quiero Pa' que dice que tiene amores nuevos Estos amores nuevos tan dislocados Te han puesto la cabeza pa'l otro lado A mi no me la han vuelto tan fácil Y la mental donde la tengo ahora la tengo siempre Cuando vienes a verme, vienes tan tarde Que me estoy desnudando para acostarme Si te estás desnudando te vuelves a vestir Si pasas malos ratos, pase yo por ti Si pasas malos ratos, me los perdonas Pa' eso soy la dueña de tu persona Si tú eres la dueña de mi persona Ven acá y dame un beso, la calabaza Un besito no, que no conviene Que el día que está tuya aquí me tienes El día que está mía te lo prometo Te le chupa la boca dándote besos Muy bien Bien, muy bien Ahora arranca la garrosa La garrosa La garrosa La garrosa ¡Gracias! 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 Y en el alma suena un finble De pierna gana, r para cantar Que no hay canario que calle Cuando le tocan el alma Cuando le tocan el alma Despierta, canaria, canta Por la calle debajo va una galleta Con el pueblo en Colombia La picoquina La picoquina, niña Por la calle debajo va una galleta Cantando en una parranda Cantando me enamoré Cantando en una parranda Cantando me enamoré Me voy a seguir cantando ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Enamorarme otra vez Enamorarme otra vez cantándome enamoré y cantándome enamoré le regaló a mi abuela una sonrisa de plata le regaló a mi abuela una sonrisa de plata es la que alumbra mi cara cuando de noche me tapa cuando de noche me tapa una sonrisa de plata le regaló a mi abuela la sonrisa de plata la sonrisa de plata Me olvidan todas las penas Y a nadie nuestro contrario Me olvidan todas las penas Y como yo soy canaria 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 Y vuélvete asesino de mujer Mátala, con una sobredosis de ternura Aficiala con besos y dulzura Contámbiala de toda su locura Mátala, con flores, con canciones no le falle Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles ¡Me quiero, yo-yo! Que no me cuente de ti Como quiera que te lo convida No hay abrazo un recuerdo de mí Y mientras más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me han apelado la vida Si una vez por los muros me haré No hay en mi alma para despedirar No volveré Que no juro por Dios de mi vida Que lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto ha formado Un amor y hoy en mi manejador Doberé yo Que no volveré No volveré ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!